Música Bueno, lo que más me marcó en la Universidad del Sur de California fue estar en este nuevo punto de vista del filmmaking o sea, como allá se enfocan tanto, primero en el tema de las emociones, es que un producto audiovisual tiene que emocionar más que cualquier otra cosa más que cualquier estructura o limitantes o esquemas pero por otro lado, que yo creo que es la lección más importante, es el tema ya de la colaboración o sea, como es tan importante ponernos a la orden de los demás y trabajar como un equipo porque al final los productos terminan siendo mucho más grandes de lo que pueden ser si eres tú individual hacienda Música Música pero al final, viajando conociendo, entendiendo como hacen las cosas afuera, sobre todo en los Estados Unidos te das cuenta que es un trabajo sistemático, que somos piezas, engranajes que no solo debemos contribuir a la hora de hacer una película sino también contribuir y pensar cómo vamos a dejar donde sea que estemos mejor de lo que estuvo antes de que llegáramos entonces, esa fue la visión más bonita que me quedó de esta experiencia el tema de la colaboración y cómo debemos trabajar en función de la colaboración Música Música Importante ser honesto ser transparente y vulnerable a la hora de contar tu historia entonces me di cuenta que fui definiendo como un estilo un tono muy colorido un tono muy, muy bello un tono muy llamarlo romántico de una manera dramático también romántico-dramático entonces siento que esa es mi mi dirección como muy poética muy lo que esperamos que sea o cómo esperamos que termine nuestro camino Música Música Sí, ahorita estoy desarrollando un proyecto para Sondas festival con el que con uno de los jueces tuve la oportunidad de reunirme es un proyecto del tema migratorio hago un poco más hincapié en este tema porque siento que es algo que estamos viviendo todos los venezolanos una realidad social que de una manera u otra nos afecta entonces quiero de verdad excavar este tema y personalizarlo como lo dijimos en esta conferencia volver esa historia de la migración personal y cómo a mí me ha afectado y va a afectar a mi personaje en el corto Música Música Sin duda alguna es un medio muy competitivo la producción audiovisual pero lo más importante es el tema de que te apasione y te guste lo que estés haciendo porque lo bonito de esto es que ya una vez dejas de pensar en lo que los demás esperan de ti y lo que tú quieres hacer para causar X, Y o Z impresión en otra persona ya te enfocas en qué es lo que quieres tú y si lo que quieres hacer tú es producir es hacer películas es hacer cine de verdad que es una experiencia que no te va a llevar un callejón es una experiencia que mientras hagas lo que te gusta vas a encontrar oportunidades tu vida incluso puede dar un giro inesperado y puedes alcanzar cosas que jamás jamás te pasó por la cabeza que ibas a poder alcanzar entonces si te gusta lo vas a hacer 100% y vas a tener éxito eventualmente luego no te va a tener éxito y vas a tener éxito y vas a tener éxito Gracias por ver el video